Así es, la embajadora de los Estados Unidos espera que los partidos políticos se sienten a dialogar para evitar caer nuevamente a una situación de impago. Espero que ellos lleguen a un acuerdo para todo el año y para el largo plazo también. Creo que todavía ellos están discutiendo eso y tengo esperanza que sí, ellos van a hacer la cosa que tienen los intereses del país en cuenta con esta decisión. La embajadora también se refirió al tema de la Alianza para la Prosperidad. Y vamos a llegar este verano analizando los avances que cada país, no solamente El Salvador, pero Andrés y Guatemala también están haciendo en cada uno de los 10 criterios que están escritos en nuestra legislación para recibir apoyo adicional de los Estados Unidos. La diplomática aseguró que Estados Unidos continuará apoyando al país para el combate a la criminalidad. Muy buenas tardes para todos.